El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la revisión de todos los medios de impugnación presentados contra la elección presidencial y se alista para entregar la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. En sesión pública y por unanimidad, la Sala Superior desechó por extemporáneo los últimos cuatro juicios de inconformidad que interpuso el partido Encuentro Social para impugnar los resultados consignados en las actas de cómputo de diversos distritos. De esta forma, en su sesión de este miércoles, el Tribunal Electoral estará en condiciones de realizar el cómputo final y definitivo de la elección presidencial, analizar los requisitos de elegibilidad del candidato más votado y así declarar la validez de la elección presidencial. Durante esa sesión, el Pleno de la Sala Superior discutirá y votará el dictamen que de ser aprobado permitirá declarar a Andrés Manuel López Obrador presidente electo e iniciar la transición de gobierno, ello en virtud de que el 1 de diciembre, al rendir protesta en el Congreso de la Unión, se convertirá en presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Notimex.